A veces no soy yo, disfraz mejor. Brutalos a día, pensar que no anteo estoy, no es mi voz. Brutalos a día, vamos a retirar esta función. Tras de mil, tantas de mil, frases que repetir, no es lo que es, no es. Puta. Yo he marcado un objetivo. Un día de esto, si quieres, lo hacemos. Soy yo, yo tengo un disfraz mejor. Ando hasta el apagón. Brutar mi osadía. Me está tendo a hacer hoy. Pero no es mi voz. Tapol de vámonos. Si estoy jugando lo que me apetece. Es que no juego Wildzone, no me gusta el Wildzone, por desgracia. De hecho, no lo tengo instalado. De hecho, no lo tengo instalado. O sea, mi pick en multiplayer es este. Jugar Call of Duty mientras escucha Spotify Este es mi pick No hay nada que decir que no hayas oído Las diarinas que escribiré son vasos vacíos Todas las raras al amanecer Vamos a andar por el arcen Pero se intenta en el auto y no sé Si es la última vez No hay nada que decir No hay nada que decir que no hayas oído No hay nada que decir que no hayas oído No hay nada que decir que no hayas oído No hay nada que decir que no hayas oído No hay nada que decir que no hayas oído Si es la última vez Ah, puta vaya tela pero te era tan grande te te no te advierta no para batería baja Bueno, puedo hacer la típica Y solamente un casco Y ya está ¿Yugo? Ah, vale Yogo Vale Ah, Yugi ¡Hostia, el Yugi! ¿Qué fue de ese hombre? Ah, bueno Pues sí que terminó mal Perdón M es de jugador Perdón A ver, yo ya os lo dije Yo ya os lo dije Cuando Cuando se puso ahí Super Melodramas Que es que yo me encuentro un montón de gente así, tío Ya es peña Que va a estar mal Cuatro días Y luego se va a ir con sus mierdas Sí, sí Si lo peor de todo es que lo que le dijimos aquí Era un aviso porque se estaba pasando ya mucho, tío Ahora vais a ver la magia que es básicamente que cuando no escucho música empeoro De hecho, creo que no está baneado El enemigo ha lanzado un misil de crucero Y si está baneado es porque lo hizo Paula Vale, yo es que se lo dije Mira, tío Estás incomodando a tal Ten más tal Ten más halmita Y luego se Se pasó también con no me acuerdo quién Y vi patrones que no me gustaron una mierda, ¿sabes? Porque a mí me A mí me mola que mi canal sea un sitio seguro, tío Sinceramente Que mi canal sea un sitio seguro a mí me gusta Y que si nos reímos de un tema Nos reímos todos Y porque una persona concreta Está en el momento tal, ¿sabes? O sea, a mí me da igual Que vengas De... De Rumanía Rusia Ucrania Eh... Mira, si eres estadounidense No, perdón Eh A mí me da igual, tío Sí Es verdad Con... Con su mejor amiga, de hecho La Keila La Keila